Sí, o sea, imagínate entrar acá en un estudio y todo verde y bolas verdes acá. Todo verde y no tener nada que ver más que... Me di mucha risa en los Avengers que a Thanos le tenían que poner... Bueno, al actor, no me acuerdo su nombre. Le tenían que poner una foto aquí arriba de la cabeza de Thanos para que lo vean hacia allá. O sea, ¿cómo no se ríen? No puedo creerlo. ¿Cómo pueden actuar sin sentir que están en algo absurdo acá? Yo tengo que haber pensado lo mismo. Sí, de por sí actuar, pues, es un... Es un reto. Es un reto, ¿no? O sea, si no todo mundo fuera un actor. Ahora imagínate actuar e imaginar lo que estás actuando porque no hay nada, o sea, es como... Sí, o sea, estás de negro con bolitas blancas acá y eres Hulk, o sea. Y tienes que moverte como si tuvieras un cuerpote y así. Sí, está muy extraño. Yo creo que es mejor... Bueno, a mí también me gusta... A veces he tomado fotos y es como que no. No me gusta tanto meterlo en la postproducción. También llora mucho de hacerlo con dibujo digital. No sé si algún día has experimentado con eso alguna vez. No lo he hecho, pero de hecho es lo que te iba a decir que ahora está súper cabrón porque ahora hasta la ropa la puedes... Sí. O sea, puedes poner la modelo desnuda y la ropa la compras digital y la pones digital. Ahora hasta hay modelos 3D, ¿no? Sí, hay modelos 3D. Hay modelos... Sí. Ya fue... El México ya tuvo la primera portada hace como... El año pasado en plena pandemia por no poder hacer shoot. Sí. Tuvo una portada con una modelo digital. Una modelo que no existe en la vida rara. O sea, existe, tiene perfil de Instagram, subhistorias y todo, pero no existe en físico. Pues es una modelo digital. Y las marcas la contratan para hacer publicidad y todo. O sea, existe. Qué locos. Sí, tiene su blog, ¿no? También. Sí, es una persona que... No me acuerdo cómo se llama, pero es una... Sí, creo que sé quién dices. Este, medio como perfil asiático. Sí, sí, sí. Y tiene un montón de seguidores, ¿no? Tiene muchísimos seguidores. Y es de que no existe la vida real. No existe, pero aún así se compra. Es como Barbie, ya se cuenta, güey. Exacto. Y es la marca... Y las marcas venden ropa digital. Entonces, ella compra ropa digital y todo. O sea, está... Está bien raro. Muy tripeante. A mí me tocó ver unos videos de gente... O sea, de la ropa modelando sola. Ah, también. No sé de qué proyecto era ese. Fue en pandemia una marca de Londres, creo, presentó su colección así. Y esa era una idea que yo tenía con una diseñadora... Una amiga diseñadora, pero pues no teníamos el presupuesto para llevarla a cabo. Y después fue como, ah, mira, ya la hicieron. Chale. Pero pues creo que también era una idea muy... O sea, a todo el mundo se lo hubiera ocurrido en el momento en que no puedes utilizar modelos, ni fotógrafos, ni se pueden reunir diez personas a hacer fotos, pues... Sí. Lo que se te ocurre es tomarle fotos a la ropa flotando, pero pues la neta sí estuvo la producción muy cabrona para... La neta sí, el trabajo que va a haber detrás ha estado complicado, pero sí un muy buen resultado. Que digo, me hubiera acordado ahorita del nombre si hubiera sido tan trascendental, pero... No, yo sí recordaría el nombre, pero era una... Es que es una marca... O sea, si lo hubiera hecho Versace, Dolce & Gabbana, que son marcas ya posicionadas, pues me acordaba. Pero era una marca nueva que justo por eso se dio a conocer. O sea, fue su primera campaña, por así decirlo. Esa fue la primera campaña que la hizo ponerla en el ojo mundial. Y de hecho yo la sigo en Instagram y todo, pero no me podría acordar ahorita cómo se llama. Qué elegante. ¿Qué elegante?